Yo sé que podrías haber escogido a alguien menos complicado Que no tuviera en el presente una persona del pasado Aceptar esta situación es una prueba de amor Y necesito que me hagas solamente un favor Aún no me llames de miner, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Aún no me llames de mi cielo, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Yo sé que podría haber escogido a alguien menos complicado Que no tuviera en el presente una persona del pasado Aceptar esta situación es una prueba de amor Y necesito que me hagas solamente un favor Aún no me llames de miner, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Aún no me llames de mi cielo, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Aún no me llames de mi cielo, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Aún no me llames de mi cielo, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar El mino se derrumbó Ya no queda tu aire para respirar Y la lluvia va mojando todo el valle Suena un themundo menor Y mi fuelle no da más Ya mi alma no resiste El barrio está tan triste desde que no estás Y este corazón trata de encontrarte Trata de juntar las cenizas de un fuego que no arde más Necesito verte, necesito hablarte sin razón Yo quiero tocarte y arrancarme este dolor Necesito verte, necesito darle una razón al corazón Muere lento un bandoneo, muere porque le faltas Y al morirse entre mis manos no puedo mentir que vas a regresar Pero la ilusión de volver a tenerte Es mucho más grande que toda la furia de esta ciudad Necesito verte, necesito hablarte sin razón Yo quiero tocarte y arrancarme este dolor Necesito verte, necesito darle una razón al corazón Ya no soy yo Sin vos vuelvo a caer en soledad Y la vida muere, y la muerte vive en mi piel Sin presente, sin ayer Necesito verte, necesito hablarte sin razón Yo quiero tocarte y arrancarme este dolor Necesito verte, necesito darle una razón al corazón Si tú supieras cuántas veces he soñado No querer es el seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otro te bese No estaba en el libreto, baby Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad o el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad o el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto correcto Pero es para olvidarte, eres el único pretexto por supuesto Yo soy un hombre con cien mil efectos Pero mal o bien te coge efecto Acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que tení en tus ojos me perdí Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui Esos ojitos rojos son por llorarte y no por el whisky Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad o el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Y a veces tomo pa' olvidarte Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad o el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Y hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Pa' que me perdones baby Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad o el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Y a veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad o el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Y a veces tomo pa' olvidarte Para más Yeah Cucumbia No quería enamorarme Y me fui de fiesta con mis amigos No pensé que encontrarte era mi destino Yo te dije corazón Acércate por favor No tienes esa palita Todos pierden la razón Si te está gustando mucho Te pido perdón Y después de esta canción Nos vamos los dos Porque tú Porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo ¿Qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen Que yo nunca quiero volver Solo un idiota va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala Vení dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer bonita Ay mujer bonita Ay mujer bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Tú eres una de esas que me rompe la cabeza Mamá mazota, mamacita Lo que quieras princesa Yo aquí te llevo a Argentina Tomamos fernes, cervezas Déjame ver, déjame ver ¿Cómo lo, cómo lo mueves tú? ¿Y tú cómo lo, cómo lo bailas tú? ¿Y tú cómo lo, cómo lo mueves tú? ¿Y tú cómo lo, cómo lo bailas? Porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo ¿Qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen Que yo nunca quiero volver Solo un idiota va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, vení dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer bonita Ay, mujer bonita Ay, mujer bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Baila corazón Ay, mujer bonita Ay, mujer bonita Ay, mujer bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Que no volveré Que no volverás Que después de un sol No te veré más Dime que es mentira Que me lo soñé Que tú ya no te vas Y a partir de hoy Todo es recordar No te olvidaré No me olvidarás Dime que no es cierto Que este amor tan grande No se acabará Hoy no me voy a dormir Para que el reloj no le pasen las horas Sonrisas por fuera Aunque por dentro lloras No voy a quedarme Tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre Sobrarán recuerdos Faltará tenerte Dejas una historia en mí Por escribir Si yo te quiero Te quiero Te quiero Y por tu culpa Pedrero Me duele de más ¿Dónde guardar Y es que aún si tú te vas? Si no es mentira Que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás Como pretendo No llárate de menos Si te amé de más Pero lo que más me duele Es que dar segundos Si te vi primero Entregarlo todo Y quedarme con cero Por eso sumarle aniversarios A un amor Que siempre será pasajero Si yo te quiero Te quiero Te quiero Y por tu culpa Pedrero Me duele de más ¿Dónde guardar Este amor Si tú te vas? Si no es mentira Que te echo de menos Yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás Como pretendo No echarte de menos Si te amé de más No te has ido Y yo te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Júrame que volverás Si yo te quiero Te quiero Te quiero Por tu culpa Pedrero Me duele de más ¿Dónde guardar Este amor Si tú te vas? Si no es mentira Que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás Y aunque yo sé Que todas las historias Tienen su final Ya no me pidas Ya no me pidas Que de ti me olvide Que no soy capaz Como pretendo No echarte de menos Si te amé de más Como pretendo No echarte de menos Si te amé de más Ese mensaje en la botella Ese vestido que dejaste Esa canción que me recuerda Que me olvidaste Que me olvidaste Tanto dolor en una foto Recuerdos de cuando llegaste Que hoy duelen más Porque me dicen Que me olvidaste Que me olvidaste Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez se termine esta historia De una bestia Sin su fe Ya que me obliga A no dejarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Me duele lo que pudo haber pasado Incluso más de lo que no pasó Y así nomás Se te escapó el amor Quizás fui yo quien lo alejó Quizás fui yo el que vi por hecho Que ibas a estar en mi vida Que nunca había una despedida Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia La historia de una bestia Sin sufrir ella Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte Y no me deja Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia De una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte 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 Y si se apaga la luna ¿Quieres más? Pídelo Más, 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 más ¡Ah! Más, más, que a mi vida, mira, yo te quiero Más, más, que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo, te quiero Más, más, tú lo único, más grande y no hay más, más No hay ninguna cosa que yo quiera más Eres todo lo que quiero, mi luna y mi cielo, y yo te quiero más Más que a mis ojos, más que a mi boca, más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves, y a las estrellas, y al firmamento Y lo que puedo ver con mis ojos, más Porque en ti no encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más, que a mi vida, mira, yo te quiero Más, más, que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo, te quiero Más, más, tú lo único, más grande y no hay más Más, más, ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luna, mi cielo, y yo te quiero más Más que a mis ojos Más que a mi boca Más que a mis manos, todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves, y a las estrellas, y al firmamento Más que a mí me haces reír y no llorar Más que a mi vida, yo te quiero más Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenaste mi deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más, más, porque tú me haces reír y no llorar Más que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo, te quiero Más, más, tú lo único, más grande y no hay más No hay ninguna cosa que yo quiera más Eres tú mi único anhelo, mi luna, mi cielo, y yo te quiero Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuide, nunca te fui infiel Y ya me te juro como a nadie Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber, hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Te perdiste mi amor Y yo, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos, dejaste mi cama llorando No, cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuide, nunca te fui infiel Y ya me te juro como a nadie Y ya me te juro como a nadie Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber, hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Te perdiste mi amor Y yo, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos, dejaste mi cama llorando No, cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando